Deporte total Boliviano Luis Jaquín Por elevación y al segundo palo Cabezazo certero Para vencer al guarda meta Y sobre 4 minutos Bolivia ya se impone en el marcador Mian Marcero Bolivia 1 Avanza Bolivia por banda derecha Centro de Oscar Rivera Pasado, pasado, cabezazo de Martins Gol 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 Boliviano 25 minutos Vía aérea Como solo lo puede hacer Marcelo Martins El hombre de mayor estatura de la cancha Le ganó a la defensa Y encontró el palo más lejano De Kiosintet Sobre 25 minutos Bolivia no domina Pero le gana a Mianuardo Zocero Martins La pelota Pasa por el medio Recibe Leonardo Vaca Le va a pegar al arco Se interviene del área Le va a pegar al arco Gol 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 Boliviano Leo Vaca Y un contragolpe Muy bien hilvanado Marcelo Martins En la asistencia Y una gran definición De Leo Vaca Para imponer La superioridad boliviana No desde el fútbol Pero sí desde los goles 67 de juego 22 de la segunda parte Mianmar 0 Bolivia 3 Deporte Total No desde el fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.